Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Otuan, como vieron en el título en esta ocasión, les vuelvo a traer un video de comida callejera en Nicaragua. Pero esto es algo diferente. A este video les vamos a llamar probando comida barata de mercado en Nicaragua. Desde el 2016, el youtuber Chico Reyes Rosa decidió a través de su canal en la plataforma enseñar la realidad de Nicaragua, su gastronomía, su gente, el transporte, el turismo, sus tiendas, las clases sociales, las nuevas obras y algunas leves pinceladas de la situación sociopolítica del país. Como saben, es un país que está en vías de desarrollo, es un país que poco a poco va avanzando y una de las obras principales que se están llevando a cabo es la actualización de esta pista, la San Juan Pablo II. El joven Francisco José Reyes Rosas, que cuenta con 132.000 suscriptores, es un embajador de la idiosincrasia y la cultura popular de la Tierra de Lagos y Volcanes. ¿Qué onda, Prixes? ¿Cómo están? Espero que estén bastante tuani, salvaje. Y qué gusto, qué honor y qué placer volverlos a saludar de nuevo en otro video más, Prixes. Y bueno, como pueden ver, estamos desde un lugar peculiar. Si ya leyeron el título, saben que nos vamos a la bella y hermosa isla de Ometepe. En la plataforma ha colgado 254 videos, el 70% dedicado a su tierra y el resto a los países que ha visitado. La playa está muy bonita, es que la inmensidad del lago Cozibolca es espectacular. Se describe como un joven motivado por la pasión de entretener con videos curiosos, pero hoy ese muchacho no podrá seguir creando ni mostrando la cultura nicaragüense ni el encanto de su país. Y es que sí, Prixes. Como nicaragüense que soy, lastimosamente, Prixes, quiero confirmarles, no puedo regresar a Nicaragua. Y no se imaginan cómo me duele. Chico Reyes Rosas, originario de León, tenía años viviendo en Managua, donde cursó su carrera de ingeniería en geología. En un video colgado en su plataforma explicó a qué se dedicaba en su canal. Siempre mi enfoque fue mostrarle a Nicaragua y al mundo lo hermoso que es nuestro país. No se imaginan lo orgulloso que me siento de decir que soy nicaragüense. Pero también expuso las razones y lógicas proporcionadas por migración y extranjería, que fueron un aviso de que estaba en la mira. Yo se le respondí, sí, él se quedó en Managua, él me contactó por Instagram. Yo le dije, sí, te puedo guiar, te puedo mostrar las comidas, lugares bonitos de Nicaragua. Y él hizo su contenido. Esa información él la anotó en una libreta, el oficial lo hizo. Y estoy casi seguro que con su celular grabó mi voz de todo lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué le digo esto? Pues porque quien no la debe, no la teme. Le comenté, le respondí absolutamente todo lo que me preguntó. Yo no tuve ningún inconveniente. El creador de contenido, en febrero de 2024, acompañó en su trabajo de campo por Nicaragua al youtuber venezolano Oscar Alejandro, quien expuso el nivel de represión impuesto por la dictadura Ortega Murillo. Esto lo puso bajo la lupa dictatorial de una tiranía que no tolera el más mínimo parpadeo. En Nicaragua, uno de los países de América Central, aparentemente es lo que se vive. Porque desde 2007, es decir, hace exactamente 17 años, gobierna Daniel Ortega, líder máximo del Frente Sandinista de Liberación Nacional y que con una democracia camuflajeada ya lleva cuatro periodos constitucionales presentándose como candidato y, casualmente, resultando ganador. En su trabajo, Así es Nicaragua, el país que prohíbe enseñar su propia bandera, el venezolano detalló el panorama sombrío y el terror que sufre el país. El video causó tanta roncha en el régimen que su granja de troles se encargó de tumbarle el contenido por el uso de pistas o imágenes de recursos que reclamaron como propiedad del Estado. Resulta que después de las protestas de 2018, cuando millones de personas salieron a protestar en contra del gobierno, todos llevaron consigo la bandera nacional, haciendo la suya y destacándolos como opositores al régimen. Por lo que hoy en día, si, por ejemplo, pones en tu carro la bandera nicaragüense, de inmediato eres catalogado como golpista y tienes altas probabilidades de que la policía te detenga y vayas preso. Chico Reyes asume que ese acompañamiento motivó una reacción de venganza en el régimen de Managua que descargó prohibiéndole la entrada a su patria. Ya, pude irte. Y yo directamente le pregunté, oficial, tengo algún problema. De ser así, dígamelo ahorita. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente? Y me dice, no, 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 no. Vamos a investigar y si todo está bien, no te preocupes, que no te va a pasar nada. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Chico Reyes Rosas, el youtuber nica que promovía el turismo del país, ahora convertido en apátrida de facto por Ortega. Arrancamos semana con la historia de este creador de contenido, un reflejo de que en Nicaragua los destierros siguen a la orden del día, uno de los crímenes de lesa humanidad a los que más recurre el matrimonio dictatorial. Me dice, no, 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 no. Vamos a investigar y si todo está bien, no te preocupes, que no te va a pasar nada. Bueno, esa respuesta me quedó en mi cabeza. Pasó. Al regresar, también por vía terrestre, desde la frontera de Costa Rica hacia Nicaragua, se subió a un oficial y pidió los pasaportes. Pero casualmente, solo se lo pidió a dos personas, a una persona random al parecer, y a mí. Me quitó mi pasaporte y se lo llevó a la oficina. Luego me dijo, seguime, vos vas a hacer una entrevista diferente. Transcurrieron siete meses para que Migración y Extranjería, en conjunto con el Ministerio del Interior, sellaran el destierro contra el creador de contenido, Chico Reyes Rosas. Me entrevistó ahora una oficial, una mujer, me entrevistó, me preguntó varias cosas nuevamente, dónde iba, que si yo residía en Managua, sí, sí, vivo en Managua. Le di toda mi información. Creo que hasta la dirección de mi casa le di en ese entonces. No tuve ningún inconveniente, como les dije. Quien no la debe, no la teme. Casualmente, ese día, en ese autobús, se fue un policía. No sé si fue casualidad, si vio dónde me bajé, o tenía algo que ver, supervisándome, y qué sé yo. Solo estoy mencionando, no estoy atacando. El muchacho, en una acción de lo más cotidiana de los youtubers, en febrero de 2024 sirvió de guía en Nicaragua al venezolano Óscar Alejandro. Sí, aquel que causó revuelo por su video en el que con lujo de detalle muestra la Managua sombría, aplastada por la bota de una dictadura. Por lo que Nicaragua podría ser el único país del mundo en el que, si sacas a la calle la bandera de tu propia nacionalidad, estarías cometiendo un delito. Volvamos a Chico Reyes, quien por ocho años se encargó de mostrar la mejor cara del país, a través del turismo, la comida popular y la hospitalidad de los nicaragüenses. Y la inmensidad y la laguna espectacular que se ve arriba, ya saben, es esta, la laguna de apoyo, que la verdad que es muy bonita y agradable y es un sitio turístico por excelencia acá en el departamento de Masaya. Él sospechaba que algo no iba bien. El video viral del venezolano lo puso en el foco. El régimen conocía que él lo había acompañado en las grabaciones. No comprenden la diferencia entre guiar a los lugares que se visitan y hacer contenido. Y bueno, en ese entonces yo recibía muchos comentarios como, Chico, ¿te va a pasar algo? Está bien porque vi que grabaste con ese youtuber, no sé, vas a tener problemas. Y yo siempre les decía, no debería tener problemas porque yo no figuro en ese video. Ya les conté el contexto. Después del rodaje, Chico viajó a New York. No hubo problemas ni a la ida ni a su retorno. Las alertas se dispararon en marzo en su viaje por tierra a Costa Rica. Pero con todo y los interrogatorios lo dejaron entrar. La situación se complicó a su retorno a Managua después de su tour por Europa que inició el 22 de julio. Su regreso estaba programado para el 27 de agosto. Pero la decisión de la dictadura ya estaba tomada. No entraría al país. En un video de 44 minutos 23 segundos colgado en su canal de YouTube, Chico Reyes Rosas explica cómo se enteró que se convertiría en una pátrida de facto. En Houston ya directamente me lo dijeron. No podemos emitirte tu último boleto porque las autoridades de inmigración de Nicaragua prohibieron tu ingreso al país. Por ende, nosotros no podemos emitirte ese último boleto. Nos metemos en un inconveniente muy grande. Tenemos que seguir los lineamientos de cada país. Y vos no sos apto para entrar a tu país. Cuando me dicen eso, a mí me golpea muchísimo. No se imaginan cómo se siente que te nieguen la entrada a tu propio país. Yo empecé a escribirle a Migración a muchas personas tratando de que me consideran un contacto en migración como el número o algún correo. Yo pensé que era un error. Yo no sabía qué estaba pasando. La verdad que me golpeó muchísimo. Porque, ok, yo tranquilo para mi casa. Me dejaron varado en un país que no es mío. En un lugar donde ni siquiera sabían si yo tenía dinero o no para comer, para quedarme, para resolver. Fue un choque muy grande. En su desesperación intentó por todas las vías encontrar una alternativa que le autorizara su retorno. De la forma típica que actúa el régimen empezaron a bolearlo y ni migración ni interior le daban solución. Por el contrario, se hacían los que desconocían la situación. Chico Reyes grabó lo que una funcionaria del MIN le respondió frente a sus cuestionamientos. Si no entra es porque tiene restricción. No hay más. Yo estoy varado acá, yo no tengo a nadie. Estoy en Houston, no me dan respuesta. He llamado a migración, no me responden. Y bueno, yo no vivo acá. O sea, ya me estoy quedando casi sin dinero. Solo estoy comiendo hamburguesas aquí, lo que encuentro en el aeropuerto. ¿Cuál es su nombre, dijo? Francisco José Reyes Rosas. ¿Y su nacionalidad? Nicaragüense. No se le gusta. ¿No encuentran registro de mí en ningún lado? No. O sea, que yo puedo comprar un boleto y puedo intentar de nuevo entrar a Nicaragua. Pues, si su agencia le dijo que no podía abordar el vuelo, es porque tiene una restricción para entrar a Nicaragua. Exactamente. El motivo. No fue la agencia, fue la aerolínea que me dijo. Entonces, yo necesito solucionar eso. ¿Cómo puedo estar aquí votado si no tengo a nadie? O sea, no. No sabría decirle, señor. No puede corroborar con algún supervisor, con quien pueda hablar. Nosotros ya hicimos la pregunta y nos dijeron de que no hay registro. Pero, ¿de qué no hay registro? No nos dan mayor información. O sea, ¿de qué no hay registro? Eso es lo que no entiendo. No sabría decirle. ¿Qué número puedo, a qué otro número puedo llamar? Pues, este es el número de planta del ministerio. No hay otro número a que yo le pueda brindar. Entonces, ¿me quedo varado aquí sin hacer nada? O sea, trate de entenderme como nicaragüense. O sea, estoy aquí en un lugar que no es mío. Ya me estoy quedando sin dinero. No sé por qué me niegan el acceso a mi país. ¿Qué haría usted en este caso? No sé. Ni idea, tengo. Buenos días, ministerio del interior. Aló, buenos días. Disculpame, soy yo nuevamente. Mucha chafete que acabo de llamar a Migración. No me responden. ¿Tenés algún número, por favor, al que pueda llamar? Como para hacer otra consulta, ya que ya me dijiste. No tengo otro número. El único número que hay es el de la planta. Y ahí es donde caen, o sea, lo trasladan al área. Pero, entonces, yo estoy llamando al ministerio de gobernación. Sí. Pero, ¿no hay alguna extensión para llamar, no sé, a un supervisor tuyo? A alguien que me pueda escalar el caso. Es que, solo te pido que me entendas. Yo ya no tengo casi dinero. No llamé. Sí, yo lo entiendo. Pero nosotros no podemos hacer nada. Cuando no le permiten el ingreso a alguien, es por algún motivo. Exacto. Que nosotros desconocemos y no nos lo dan a conocer. Está bien, pero... A donde usted llame, no le van a dar el motivo. Pero, ¿qué más puedo...? ¿Qué me recomienda hacer? O sea, ¿qué puedo hacer para volver a entrar? No, yo no le puedo recomendar nada. En interior, le dejaron claro, solo Presidencia podría solucionarle su caso. Y en migración, le reiteraron el no. No entraría a su patria. Ahora le pregunto, ¿después del Ministerio de Gobernación, qué sigue? La máxima autoridad presidencia. ¿Y usted tiene algún correo, algún...? No. No, imagínese. Ninguno. ¿Y su supervisor tiene algún correo, algo así, este...? Solicitudas al correo que atiende. ¿Ahí es para consulta? Sí. Ok. Muchísimas gracias. Sí, pero donde debe llamar no es a migración en sí. Tiene que llamar al Ministerio del Interior, porque yo solo los he encargado, ¿verdad? Ok, ahora le comento. Yo ya llamé al Ministerio del Interior. Es gobernación directamente, dice que ellos no saben absolutamente nada, que no tienen ninguna información. Ya les comenté, o sea, ayúdenme como nicaragüense que soy, o sea, estoy varado aquí, ya no tengo dinero, no sé a quién llamar. Sí, yo comprendo, pero como les digo y les repito, ¿verdad? Son ellos. Pero... El Ministerio del Interior, ¿verdad? El ente que se encarga, ¿verdad? De hacer todo eso y solamente se pasa. O sea, el Ministerio de Gobernación, como era llamado antes, ¿verdad? Me falta la información al Ministerio de Migración y Extranjería, y Migración y Extranjería solo ejecuta. El presidente de la agrupación política Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón, señala que este caso refleja que para Ortega y Murillo no hay enemigo ni grande ni pequeño. Todos pueden sufrir las consecuencias de su represión, aunque como el caso de Chico, nunca haya expresado opinión pública en contra de la dictadura. Este destierro demuestra una vez más la dinámica de la dictadura de los Ortega y Murillo, que pretende controlar absolutamente todo, a pesar de tener leyes como la ley de ciberdelitos, que hace poco fue modificada. Las personas no han logrado controlar a la ciudadanía, toda aquella persona que aunque no necesariamente esté usando las redes sociales para atacar a la dictadura, para denunciar los abusos de poder y de derechos humanos, también están en riesgo. Prueba de ello es este caso reciente del youtuber. Esto es producto de haber ayudado al youtuber venezolano. La dictadura no perdona nada y va a callar a todas aquellas voces que representen para ellos un peligro. En su canal, Francisco indica que su primer paso fue llamar al consulado de Nicaragua, en Estados Unidos. En esa dependencia le proporcionaron todos los números, pero fueron claros, no lo podían ayudar. Ok, directamente en un consulado de Estados Unidos, ¿ustedes no me pueden ayudar con ningún trámite o algo similar? No, nosotros no. Nosotros no somos los que autorizamos la entrada, ni salida, ni nada de eso. Eso es directamente el Ministerio de Gobernación. Al regresar, ¿qué opciones le quedan al youtuber en un país que no es el suyo y que no eligió? En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. No pude abordar desde Houston hasta Managua. También he visto como que se había persecución hacia mi familia y también es falso. Hasta el día de hoy no ha pasado nada de eso y no quiero que pase, obviamente. Casi un mes después de recibir la notificación de no entrada a Nicaragua, Chico Reyes decidió aclarar su situación. Ahora dice que se reinventará y buscará opciones para legalizar su situación en el país que lo acoja. Es duro, sigue siendo duro. Sigo pensando que es una pesadilla, pero no. Es mi realidad, lastimosamente. No puedo regresar a mi hermoso Nicaragua. Y directamente le digo, ¿he cometido algún delito? Pues no, ninguno. Grabar en Nicaragua es un delito. Ser objetivo es un delito. Opinar de X o Y a cosas es un delito. Pero bueno, Prixe, voy a iniciar de cero. Creo que aún con el alma rota yo puedo brillar. No sé si está de más decirlo, pero bueno, yo fui sincero con las marcas que acompañaban a Chico Reyes Rosas como creador de contenido. Lastimosamente esas marcas ya no van a estar. Y es entendible, es entendible. Ya no voy a estar en Nicaragua. Y bueno, de alguna forma este proyecto va a subsistir. No me voy a dejar hundir. Y si de alguna forma ustedes quieren apoyarme en este inicio de temporada, de mi nueva temporada de vida, pueden hacerlo de diferentes formas. Pueden enviarme un super gracias acá en YouTube. Pueden apoyarme mediante PayPal. Mi PayPal se lo voy a dejar por aquí. Y también, de una u otra forma, si quieren apoyarme, les voy a dejar mi correo. Ahí yo les voy a responder todos sus mensajes. Otra cosa que quiero mencionarles, durante todo este video me imagino que aparecieron mis productos. Esa es otra forma de apoyarme. Y bien, sobre todas las cosas. Denle un like a este video. Compártanlo para que le llegue a más personas. Y bueno, creo que entre líneas entendieron todo lo que quise decirles. Y como saben que no tienen el control sobre los ciudadanos y ciudadanas, temen que en algún momento las personas se organicen y nuevamente existan protestas, así como hubieron en el 2018. Pero además han venido implementando como política de Estado el hecho de negar entradas a ciudadanos y ciudadanas. Esto es totalmente contra la ilegalidad porque es absurdo que como nicaragüenses no podamos o no se puede entrar al país. Y ellos han implementado quitar nacionalidad de facto. Pero esto demuestra el nivel de paranoia que tienen, en que se encuentran y que no han logrado controlar a todos los nicaragüenses. Entre los comentarios del video público destacan la condena contra el régimen nicaragüense por esta arbitrariedad. El youtuber Oscar Alejandro también le dejó un mensaje en el que le dice Hermano, ¿qué más te puedo decir que ya no te haya dicho? Tú con la frente en alto, porque no has cometido ningún delito. Mi abrazo más grande. Es demasiado duro no ser bienvenido en tu propio país. Para que más o menos se den una idea de lo que siento, el sentimiento, esto que tengo acá. Ahí van a ver unas imágenes después de que corte esta parte. Y quiero que lo silencien y pongan de fondo esta música que les voy a dejar por acá. Y creo que así, un poquito, y si están fuera, van a entender lo que siento. Los quiero, Prixey. Les voy a dejar esas imágenes. No puedo poner la música que les mencioné por derechos de autor, pero ustedes sí pueden. Silencien después de acá y pongan esa música y vean estos clips. Los quiero un montón. Los quiero. Espero seguir contando con ustedes. Voy a llevar en mi corazón siempre. Y todos los de Nicaragua también. Adiós, Prixey. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.